Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Iniciamos 2022. Parece mentira, pero ya llevamos dos años casi de pandemia. Llevamos ya más de seis meses desde que se lanzó la revuelta colombiana el 28 de abril y estamos en un nuevo periodo. Espero, deseo, que esta nueva cepa Omicron sea la puerta de salida de la pandemia porque todo indica, y en Europa ya lo están discutiendo así, que sus efectos se van pareciendo cada vez más a los de la gripe. O sea, sería muy contagiosa, pero más leve. En todo caso, sigue siendo una situación sanitaria compleja y difícil. Quisiera hacer referencia a este tema en este primer acercamiento del año. La pandemia es grave. Yo no me encuentro entre quienes niegan la pandemia. Tampoco me encuentro entre quienes niegan las vacunas. Creo que la pandemia es importante. Me he vacunado personalmente, he tomado la decisión de vacunarme, pero creo que quienes tienen dudas sobre si vacunarse o no, no los calificaría de antivacunas, ni los condeno por lo tanto. Quiero plantear este tema, estos temas que desarrollaré en estos minutos, porque creo que en nuestro campo, en el campo antisistémico, anticapitalista, crítico, del pensamiento crítico, estamos sometidos a divisiones enormes y a sectarismos muy fuertes que hacen que el que no piense como yo sea sistemáticamente cancelado o estigmatizado. Sucede en todo el mundo. Y voy a poner algún ejemplo. Yo uso mascarilla en lugares cerrados y cuando hay un amontonamiento de público, pero no condeno al que no usa mascarilla. No condeno al que no se vacuna. No condeno al que piensa que la pandemia es un invento, aunque yo creo que no es un invento, que es real. Porque creo en la diversidad de pensamientos y de actitudes. Porque estoy en contra del pensamiento único, como decía Eduardo Galear. Y creo que condenar al que piensa o actúa distinto nos lleva a una dictadura. La dictadura del pensamiento único. Estos días, en Italia, uno de los, si no el mayor filósofo vivo, Giorgio Agamben, un hombre que ha analizado los campos de concentración nazis, que ha desplegado una serie de análisis filosóficos políticos muy profundos, y es considerado el mayor filósofo vivo actualmente, ha planteado cosas, algunas de las cuales yo no estoy de acuerdo, como que la pandemia es un invento, y a raíz de eso, de ese pensamiento, ha sido estigmatizado, más de 100 filósofos han lanzado un manifiesto contra Agamben, y particularmente la izquierda italiana, lo ha condenado de manera, para mí, lamentable y lapidaria. Y aquí es donde quiero incidir en el problema. ¿Qué pasa? ¿Que los que piensan distintos que yo son condenados? ¿No abrimos un debate con ellos? Algunas de esas personas que lo condenan, a Agamben y a quienes tienen posiciones diferentes a las mías, sin embargo, han hecho oídos sordos del estalinismo, y no se han comprometido, porque algunos ya son mayores, en Italia, cuando el régimen de Stalin genocida, mataba campesinos y disidentes, o los encerraba en Siberia. Y hoy mismo, algunos de esas personas de la izquierda apoyan al régimen asesino de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Entonces, el que apoya a Rosario Murillo y Daniel Ortega, ¿yo no debo hablarle más? ¿Debo estigmatizarlo? ¿Decirle que es un agente de no sé qué? ¿O que como Ortega es un violador comprobado y consumado, es cómplice de la violación? ¿Yo tengo que llevar el debate a ese extremo y a ese nivel? Este es un llamado, lo que estoy haciendo, a que en nuestro mundo quepan muchos mundos, y quepan diversas opiniones. Yo estoy a favor de la autonomía, estoy en contra del Estado, y estoy en contra de colaborar con las políticas sociales y con las políticas estatistas, pero al que vive de subsidios o al que apoya a un candidato político, no lo considero un agente del enemigo. Hoy una parte de la izquierda latinoamericana, la mayoritaria, apoya las elecciones, el voto por Petro, el voto por Nula, o comprometerse a sus movimientos, comprometer a sus movimientos en campañas electorales, y en el apoyo a gobiernos que les hace perder su autonomía. Bueno, y con ellos hablamos, intercambiamos, discutimos, que hay que hacer cancelarlos. O ellos a nosotros, no dirigirnos más la palabra, porque pensamos que el Estado sigue siendo una maquinaria opresora, y ellos no lo ven así. Y, en fin, en la revuelta colombiana, lanzada el 28 de abril, había enormes diversidades. Diversidades sociales, personas de clases medias, blancas, mestizas, personas afrodescendientes, indígenas, personas pobres, muy pobres, personas de clase media, universitarias. ¿Qué pasa? ¿Que tienen que salir a la calle solo un tipo de personas? ¿La unanimidad social? ¿Había personas que ya estaban pensando en cómo conducir la revuelta hacia el terreno electoral, y otras que no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No hablarnos? ¿Pensamos distinto? Entonces, el problema es que la pandemia, y en esto sí estoy de acuerdo con Agamben, está siendo utilizada por las clases dominantes, ¿verdad? Por el 1%, por los que controlan los medios y los centros de pensamiento, para instalar un régimen dictatorial, que es su ambición desde hace mucho tiempo, ¿verdad? En donde el 80% de la población esté controlado, esos que llaman descartables, no tengan más opciones que ver la tele, colocarse en las venas, las telenovelas, ¿verdad? O, y comer comida chatarra, comida basura, y depender de los subsidios estatales. Y el otro 20% son los que leen libros, los que van a universidades, los que pueden discutir, los que aparecen en los medios. Entonces, esa es la sociedad que queremos, y ese es el plan de las celdas, ¿verdad? Ese es el plan de las clases dominantes. Frente a eso, yo llamo y pienso a que los que somos antisistema tenemos que ser a su vez abiertos, tolerantes, empatizar con los más pobres, con los más las y los oprimidos, ¿verdad? En particularmente con las mujeres que son víctimas de violencia machista, con los pueblos originarios, con los pueblos negros, pero eso no quiere decir que al que piensa distinto lo saquemos del nero. Como hizo el régimen estalinista, como hacen otros regímenes, Daniel Ortega encarceló a decenas de dirigentes de la oposición, muchos de ellos fundadores del sandinismo, durante la campaña electoral y siguen presos, ¿verdad? Porque no puede admitir que gente piense distinto. Por supuesto, la derecha, las dictaduras, hacen ese mismo razonamiento. El que piensa distinto debe ser separado, porque es una manzana que puede pudrir el cajón entero. ¿Verdad? Entonces, ese es el pensamiento que hay que combatir hoy. Y si hay personas que tienen actitudes que yo no comparto, bueno, el otro día en el mercado que yo voy había una señora en un espacio, un mercado cerrado, que se negaba a ponerse la mascarilla. Yo le dije, señora, póngasela, no disputa, es un ratito, ¿qué le voy a llamar a la policía para que se la lleve? Me parecería excesivo, ¿verdad? Bueno, ese es el tema en el que estamos hoy. qué nivel de tolerancia tenemos hacia el que piensa y el que hace de manera distinta en temas que no son los centrales, porque lo central hoy es la concentración de poder y de riqueza en una ínfima minoría de la sociedad que nos está llevando a un régimen absolutamente dictatorial, más aún, un régimen que no va a tolerar la menor desviación apoyado en las capacidades digitales que existen hoy. Miren una última cuestión. China acaba de confinar una ciudad, Tianjin, de unos 15 millones de habitantes cuando aparecieron 20 casos. Entonces cerraron autobuses, cerraron transportes, etcétera, 16 millones por 20 casos. Eso lo puede hacer un régimen que no admite oposición, que no admite diferencias y testean a todos los habitantes. Tienen que tener un test. ¿Verdad? Entonces es un régimen de control absoluto de la población. ¿Queremos vivir en un régimen así? Bueno, pensemos que lo que hagamos hoy nos va a conducir a una sociedad más libre con riesgo o que la libertad es riesgosa o a una sociedad absolutamente dictatorial. En el caso colombiano, volver a la vieja hacienda colonial donde el patrón es dueño de rebaños y de personas. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!